Hola, pues en este vídeo estoy conduciendo, que me he ido a visitar la isla de Cozumel, aquí en Cancún, y en este vídeo quería hablaros a todas estas personas que me decís que os da miedo estar solos, que os da miedo estar solas, que no sabéis, que no disfrutáis, pues deciros que os estáis perdiendo algo muy bonito, de vosotros mismos, que es vuestra propia compañía, estar solo, aprender a disfrutar de tu propia soledad, de tu propia compañía, está muy guay. Mira, yo me he venido solo hoy a la isla de Cozumel, he cogido el ferry, me he venido aquí a la isla, me he alquilado un Jeep, una tartana, porque aquí los coches que hay de alquiler la mayoría son tartanas, hay buenos coches, pero hay algunos que no. He cogido uno súper barato, que me ha costado como mil pesos un día entero, que tampoco es nada, es muy poco. Pero me he cogido mi Jeep y me he ido a recorrer la isla, me he ido a comer a un restaurante yo solo, al lado de la playa. He vuelto a coger el Jeep, me he parado más adelante en una playa, he estado tomando el sol, viendo cómo hacían surf, no sé cómo se llama eso, no, sí, surf, eso. Me he quedado dormido, me he levantado, me he pillado un refresco, he cogido el coche, he grabado un par de vídeos, estoy viendo el paisaje, aquí en medio de la selva. Al final, el aprender a estar contigo, con tu propia compañía, cuando aprendes, te lo puedes pasar muy bien. Y cuando te limitas a ti mismo o a ti misma diciendo que no puedes, que no sabes, que no te gusta, que no disfrutas, te estás perdiendo muchas cosas que puedes hacer contigo mismo y pasártelo bien. Así que no tengáis miedo de estar solos. Quizá cuesta al principio un poco, los primeros pasos a veces son un poco difíciles, pero de verdad que cuando aprendáis lo vais a disfrutar mucho. Y luego aparte, cuando llegue el momento de compartir con otra persona, pues lo vais a disfrutar el doble. Así que nada, os animo a que aprendáis a estar con vosotros mismos, a vosotras mismas, que aprendáis a estar solos y solas y mirad donde estoy. En el jeep, en medio de la selva. Venga, un abrazo a todos.